Nos falta mucha diligencia que hacer y por ese motivo no vamos a poder brindar toda la información objetiva que querríamos. Pero, dado que, dada la presencia de ustedes, para que puedan tener un primer dato que va a ser posteriormente confirmado, una que concluyamos este procedimiento, es que tenemos un proceso penal que ha sido iniciado, vinculado con hechos de corrupción pública, de cohecho pasivo agravado, contrabando, asociación criminal que vincula a varios funcionarios de la Dirección Nacional de Aduanas y de la Policía Nacional, y que esta noche culminó con tres allanamientos en forma conjunta que han sido realizados y doce órdenes de captura que estamos dando cumplimiento, estarían siendo dadas, estaríamos dando cumplimiento en el concurso de esta tarde y el día de mañana, de las personas que, digamos, contra quienes pesa una asociación. Habla el fiscal René Fernández. En una asociación criminal que se sospecha correspondía a la recepción en forma permanente de sobornos con la finalidad de evitar los controles de prevención. ¿De importadores serían? De contrabandistas. Contrabandistas. De contrabandistas. No estamos hablando de importación formal, sino de contrabandistas. ¿Hubo una denuncia formal y quién fue la persona que realizó la denuncia o asociación? Bueno, hay una denuncia, hay un proceso penal, hay sendas, órdenes judiciales que han sido otorgadas por jueces penales de garantía de la capital, pero nosotros no queremos ser responsables en este momento a dar esos datos que son todavía sensibles para la investigación. Lo que sí le podemos decir objetivamente es que estamos interviniendo cinco agentes fiscales, estamos también haciendo un trabajo conjunto con la CENAT, con la coordinación de anticontrabando del Poder Ejecutivo. ¿La intervención de los agentes de la CENAT se da teniendo en cuenta que hay policías también involucrados? Hay elementos vinculados con delitos con nexos vinculados al tráfico de estupefacientes porque también hablamos de contrabando de sustancias controladas. ¿Y cuáles son las figuras de tipo penal que encajan con este caso, al menos del general? En principio la sospecha que tenemos tiene que ver con cohecho pasivo agravado, asociación criminal y contrabando. ¿La entrega de dinero fue vigilada? ¿Hay plata fotocopiada? ¿En qué caso? ¿En este caso específico también, doctor? Sí, tenemos varios casos en donde han... ¿Fue grabado el procedimiento de la entrega de Coima, del cobro de Coima? Sí. ¿Quiénes son las otras personas con orden de detención fiscal? Bueno, en este momento no puedo dar ese dato. Estamos en pleno operativo y realmente les pido disculpas porque... ¿Pero hay cinco que se han dado a los detenidos ya a estas alturas? Puede ser. Son en total 12 órdenes de captura que han sido libradas y que están siendo cumplidas en este momento. Extraoficialmente, doctor, decían que uno hasta podría quedarse corto si es que dice que cada viernes recibía alrededor de 100 millones de guaraníes de sus colaboradores. Bueno, no puedo todavía hacer una cuantificación, pero los días viernes era evidentemente un día de entrega, de recepción de dinero. ¿Qué se va a disponer con relación al general? Hay una orden de captura que se está haciendo cumplir en este momento también. ¿Dónde va a guardar reclusión? Bueno, todos los detenidos van a guardar reclusión en la SEDE de la SEDE. ¿En general también? También. ¿Cuánto es el monto que hoy específicamente se hizo en la entrega vigilada? Bueno, estamos en la cuantificación todavía, pero partimos de 2.500 dólares y otras sumas también que estamos... El cobro era realizado en la casa del propio general. Acá fue el procedimiento. Así es. Venían en vehículos particulares y se entregaba la coima. ¿Ese era el procedimiento, doctor? Una de las modalidades. ¿Y otras? ¿Se encuentra adentro, está colaborando? ¿Cómo tomó esto? Sí, está acá la familia. Estamos haciendo todo el inventario de las evidencias. ¿Se cuentan con imágenes de circuitos cerrados de la casa del momento de la entrega de ese dinero, doctor? Sí, todo el procedimiento tiene respaldo audiovisual. ¿Cuándo es el día de mañana? Mañana, en horas de la mañana, vamos a estar en la fiscalía tomando declaraciones. ¿Otra evidencia que está siendo analizada ahora, doctor? Hay mucha documentación que estamos analizando. ¿Qué tan grande era el esquema, doctor? ¿Hasta dónde? ¿Qué tan grande era? Lo que podemos decir, objetivamente, es que hay 12 personas que tienen órdenes de captura. Bueno, muchas gracias. ¿Estas 5 personas están dentro de las 12 o son 12 distintas o no? No, esas serían 5 de las 12. De las 12. Gracias. Muy bien, ahí está. Para dar...